Por eso me ponía a pensar y estaba recopilando rápidamente muchas veces que hemos dicho en momentos en que andábamos bien y que andábamos mal, que miremos para atrás, de vez en cuando, de vez en cuando hay que mirar para atrás, para ver dónde estamos, de dónde somos, de dónde subimos, de cómo estábamos cuando nos muteábamos, y tenemos la posibilidad de jugar este partido, que es el último, porque no tuvimos cuando nos propusimos ganar algo, jamás, soñábamos muy poco de llegar hasta acá, entonces tenemos esta posibilidad, entonces, más allá de derivar, más allá de la importancia, más allá de que esto realmente lo hemos ganado nosotros y no nos dio nada, y es pura y exclusivamente un esfuerzo de ustedes, tratémoslo de disfrutar, tratémoslo de disfrutar también, vamos a jugar al límite, vamos a jugar a esto, son el Manchester, le valen 300 millones más de dólares que nosotros, no importa, pero sabemos que somos 11 contra 11, y como le digo siempre, lo muy importante cuando termine el partido, que entremos por ahí con la cabeza de mirada. ¡Ri-ri-ri-ri-baga-da-da-da universitaria! ¡Gracias! ¡Gracias!